Hola, bienvenidos a Más que un Muro. Hoy haremos un recorrido por distintos municipios del Valle de la Urrá, mostrándole murales como estos. Son murales que el Área Metropolitana le regaló con ocasión de su cumpleaños número 40 a los distintos municipios del Área Metropolitana. Y tienen que ver con la identidad, con la fauna y con la flora locales. Así que iremos recorriendo a lo largo y ancho de este valle, cómo se están realizando esos murales y cómo quedaron en definitiva. Bienvenidos. El mural que tienen a mis espaldas está ubicado sobre la variante Acaldas, aquí en el sur del Valle de la Urrá, y fue hecho por Nahua. Poco a poco les iremos mostrando y significando como cada uno de estos murales. Pero la primera historia que les quiero compartir es de una galería bien particular que queda en el occidente de la ciudad. Está próxima a abrir y tiene que ver con arte y con la expedición de un ingeniero forestal por las selvas colombianas. Se llama Galería Neotrópico. Miremos. Este mural, que encarna una gran historia y refleja en detalle a Colombia y sus vecinos, es la gran apuesta de Galería Neotrópico. Una idea que poco a poco se viene haciendo realidad. Gracias al olfato explorador y el lente del ingeniero forestal Sebastián Ramírez y al pincel y el trazo majestuoso del muralista El Donchi. Neotrópico, ubicado en el occidente de Medellín, alude al territorio que se encontraron los españoles a su ingreso a este continente. Un territorio donde el clima cambia todo el día y donde habitan gran diversidad de plantas, animales y culturas. Culturas que resistieron los embates de la conquista y que aún hoy se resisten a morir. Parte y muestra de esa resistencia la ha venido reuniendo Sebastián en sus continuos viajes a comunidades que viven en armonía con la naturaleza y en ellos explora su cosmogonía, sus imágenes, sus mitos, sus explicaciones sobre el origen de las cosas y su interpretación sobre los seres imaginarios. Pues la verdad siempre ha sido como un sueño, ¿cierto? Como que, bueno, tener fotos, tener pues como todo pues como bien presentado. Ya después fue que ya me encontré con El Donchi, pues por un amigo, pues quería tener también un mural y ahí ya hablé con El Donchi, ya acordamos y empezamos pues el proceso pues del mural y a medida pues que nos íbamos conociendo, conversando, pues ya fue llegando la idea de tener una galería acá en la casa. Sebastián y El Donchi serán los anfitriones de la galería, en la que no solo hay arte y muestras fotográficas de las riquezas naturales del país que habitamos, sino como esas comunidades tratan de conservar lo que otros intentan destruir. Pues la verdad eso es como para que la gente venga y en medio pues de esta pandemia, de tanto encierro, como que tengan como otras posibilidades de ver otras cosas de nuestro país pues como es en realidad, un país rico en plantas, en animales, en gente, en topografías. Entonces la idea es como que también la gente pueda conocer pues como ese pedazo pues o esos retazos pues de Colombia acá en esta casa y se lleven una mejor visión pues de nuestro país y también como que propendan pues como por la conservación de nuestros ecosistemas, de nuestra agua, de nuestra cultura, de nuestra diversidad, que es la que nos hace tan únicos. Una de las piezas clave del museo la trajo Sebastián del Amazonas, como muestra de la riqueza de las tradiciones de los pueblos que habitan ese gran pulmón. Pues este es un pensador amazónico, ese es el que usan los chamanes en suma loca para cuando están dialogando con la comunidad, cuando le comentan acerca de lo que han visto en su territorio, qué plantas, qué animales o si hay personas enfermas. Es como el sitio pues o el lugar donde, como es el nombre, el pensador, donde reúne toda la información de la comunidad y ya dicen cómo deben actuar con respecto a determinadas circunstancias. Sebastián tiene muchas cosas por mostrar y por enseñar. Su ojo crítico y conservador le ha dado la sensibilidad suficiente para extraer parte de ese tesoro y mostrarlo en este espacio, con el objetivo de crear conciencia de la necesidad de preservar esos santuarios. Esa visión del país también la reflejó como guía para que el donche pintara este mural, ubicado en la parte posterior de la galería. Siempre soñó con un mapa de Colombia, pero hecho a su medida, con los elementos que ha venido descubriendo en esa etapa exploratoria. Las plantas, los animales, la diversidad étnica, ya lo cultural, como las fiestas más importantes del país, también pues los ríos que son tan importantes y los abastecedores de las personas que habitan esas riberas. También quisimos mezclarle pues como la Madremonte, que es quien cuida el bosque, también como leyendas como el mito del cura sin cabeza, pues y también grandes pensadores que han cambiado de alguna forma el paradigma pues como el hombre de ver el mundo natural. Sebastián y el donche hacen una dupla que muestra con arte la sensibilidad por una diversidad amenazada y ambos entienden los mensajes de esos chamanes que han resistido más de 500 años a todas las formas de colonización. El mural del fondo es de Apolo, otro reconocido muralista que también ha pasado por las cámaras de Mascun Muro. Está ubicado a la entrada de Sabaneta cuando uno viene por la avenida del Poblado. Como ustedes ven, hay una gran identidad de la flora y la fauna locales. Ahora vamos a hablar de una moralista bien especial, se llama Mariana Betancur, ella no niega su origen y ese origen lo trata de plasmar en todas sus intervenciones en el espacio público. Mariana Betancur Cuartas lleva con orgullo sobre su piel mestiza todo aquello que le ha marcado en su vida. Empezó a tatuarse a los 14 años como pretexto para ocultar las cicatrices que le dejó una varicela y hasta hoy no ha terminado. Lo que su familia quiso ignorar lo refleja en sus rasgos y también en el espacio urbano, porque luego de tanto tiempo metida en el mundo del arte comprendió que la figuración, en especial en el muralismo, es una forma de contar historias de exclusión. Es artista plástica de la UDA y su alter ego es guacamaya azul tropical. Como artista de galería o como artista urbana siempre ha querido mostrar, a manera de cuento, el daño que le hace a una sociedad la discriminación por el color de la piel. Esa ha sido la esencia de su arte, contar historias y que esas historias tengan un sello social, que la gente las entienda. Esa esencia la plasma en la pintura, la escultura, la fotografía y ahora en los grandes formatos. Tuve la posibilidad y la oportunidad de sacar el arte de la galería y ponerlo en un muro en la calle para que eso también le llegue a más personas. En el camino empecé a experimentar porque en realidad todo lo que yo he hecho en el muralismo es experimentar, todo ha sido experimentación, con la intención de contar algo y de transmitir mensajes. Su técnica principal es el pincel, la brocha, el vinilo y los acrílicos. Pero también maneja la aerografía y el aerosol porque así se lo ha exigido el muralismo. Un amigo la impulsó al muralismo cuando descubrió su trazo y la invitó a que lo plasmara en la pared de este restaurante del sector de Provenza, en el poblado, con un mensaje que concordara con la vocación del establecimiento. Yo en la vida había pintado un formato de ese tamaño, un formato grande, nunca me había subido a un andamio y llegó yo, era un muro enorme y yo dije, lo voy a pintar, vamos a ver qué pasa, me voy a lanzar, voy a pintar este muro y decidí hacer un barranquero. Su obra, como ella quiere, todavía sigue en construcción, por eso sigue pintando en la calle para pulirla, aunque ya entendió que la figuración es una manera de hacerse entender. Y muestra de ello es este mural pintado en la convocatoria Caminemos la 10 de El Poblado, en septiembre de 2019, en el que también participaron artistas como George Slemmons y La Zorra, y en el que con una sutileza sorprendente representa el valor que han tenido para nuestra sociedad estas dos mujeres talentosas. En el mural podemos encontrar a Teresita Gómez y a Blanca Uribe, son dos pianistas de nuestro territorio que son demasiado importantes para nuestra cultura y lo que somos como ciudad y lo que hemos logrado. En este mural también decidimos plasmar un girasol, que es la flor favorita de Teresita Gómez, esto lo consultamos con su hija Mirabay, nos contó que su flor era el girasol, entonces también quisimos darle esa sorpresa a Teresita para cuando ella se viera pintada en este mural también estuviera acompañada de ese girasol. Cuando ella vino aquí le pareció demasiado hermoso el girasol. Esos tres artistas también armaron esta combinación, ubicada en una de las paredes posteriores de la Biblioteca Pública Piloto, un reconocimiento al mestizaje por medio de muchas simbologías. La idea era hablar a partir del archivo fotográfico de la biblioteca, pero cuando nosotros indagamos en el archivo nos dimos cuenta que los afros prácticamente no existieron y las fotos de indígenas, de comunidades indígenas que habían en este archivo eran de evangelización. El mural se llama Tejiendo Memoria y nos habla de esta transmisión de conocimientos y de cultura de las generaciones, pues de las diferentes generaciones y las diferentes culturas que tenemos en nuestro territorio. Entonces está la afro, las modelos todas son reales, existen, nosotros las conseguimos, incluso es una líder afro y una líder en Vera Chamín. Esas trenzas llamadas tropas y que le servían a los esclavos como mapas para escapar y el ocama, el collar que le pasa la emberacha a mí y a la niña, también advierten que todos somos productos de ese mestizaje, algo que Mariana se niega a ocultar. Estás viendo Más que un Muro. Bueno, ahora estamos en Envigado con este bonito mural, donde Fatehuan, otro de los artistas que ha pasado por las cámaras de Más que un Muro, pintó un puma y una guacamaya. Ahora quiero hablarles de otro artista plástico que se acostumbró, si se quiere, a un formato más pequeño, pero que también ha intervenido en el espacio público. Estamos hablando de Ñeco, quien es uno de los artistas casi que exclusivos de una galería que pretende convertirse en el Wigwood colombiano. Estamos hablando de Dazmic, una galería ubicada a cinco minutos del aeropuerto José María Córdoba en la vía Llano Grande, en el oriente antioqueño. Ñeco, un artista plástico autodidacta, hoy hace mejor lo que tanto le criticó a sus padres. Siempre le mortificó que permanecieran horas y horas sentados pintando. Pinta todos los días y encontró en ese oficio el mejor refugio para superar el duelo y hacerle un homenaje a su madre, quien murió hace casi dos años. Esa vena artística empezó a cultivarla hace 19 años en la clandestinidad e ilegalidad del TAC, es decir, bombardeando el espacio público con su firma o estampando cualquier grafiti donde pudiera o lo dejara. La calle y horas de observación viendo pintar, en especial a sus padres, le permitieron depurar una exquisita técnica y un estilo único que lo han hecho uno de los artistas más apetecidos y pedidos en esta galería. Se llama Distrito de Arte, Diseño, Moda y Cultura Dazmic y funciona como el espacio para la exposición de obras de aquellos talentos que, por la dinámica del arte urbano, no han podido llevar su trabajo a las galerías tradicionales. El distrito, ubicado en Llano Grande, a cinco minutos del aeropuerto, quiere funcionar al estilo de Wynwood, de Miami, un museo al aire libre que exhibe obras a gran escala de algunos de los artistas callejeros más conocidos del mundo. Ñeco inunda con arte esta galería y esa prolija producción, dice él, tiene una inspiración, su madre. La verdad, en todo, incluyó en que yo me encarrilara en el tema del arte, influye en que cada día me quiero superar más, porque ella me manda la energía de arriba, pero es la mejor. Y yo me sentaba con ella y yo le dije, algún día vamos a hacer una galería, algún día vamos a hacer una galería, algún día vamos a ser reconocidos, algún día van a hablar de mí. No estuvo en este momento, pero ella de arriba está viendo todo, yo estoy muy contento por eso. Este artista es un diestro con el carácter, pero siempre a cada uno de ellos, así sea sacado de una reconocida saga, le impone su sello personal. Entonces quería como intervenir muchas obras, mostrando lo que le gusta más a la gente, pues el dinero mueve todo, ¿entiende? El dinero mueve todo, usted con dinero puede hacer lo que quiera, entonces quería como mostrar un poquitico lo que es el dinero, marcas exclusivas, también tengo cuadras mezcladas con las dos, entonces quería mostrar un poquitico como el monopolio, digámoslo así, algo divertido sobre el dinero. Y para lograr esa perfección, acude a colores vivos y llamativos, en especial los azules, porque le dan el efecto que desea. Y a los dibujos les mete mucha geometría, al mejor estilo de uno de los maestros del arte universal. Eso me siento cuando es mucho la geometría, porque quería hacer como el cubismo de Picasso, pero a la nueva. La perfección en el trazo le exige también una combinación especial en la utilización de materiales, aunque la aerografía le facilita el trabajo. El material que utilizo principalmente son pinturas acrílicas, utilizo marcadores de vinilo, hay unos detalles que les sirve a un aerosol, para alguna sombra o cositas así, o si ya lo quiero hacer todo completo en aerosol, pues ya dependiendo de cómo lo quiera sacar en ese momento el cuadro. Ñeco dice que volverá full al muralismo y en adelante será más activo en la calle, porque quiere llevar estos caracteres al gran formato, ya no de forma clandestina, sino para el deleite de todos. Están advertidos. Estás viendo más que un muro. Aunque sigamos en Envigado, ahora nos vamos a ir para La Estrella, porque ese municipio se va a convertir en un referente del arte urbano, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Ahora hace unas grandes intervenciones, no solamente en su zona urbana, sino en la rural. Miremos esta historia. La estrella inundó algunos referentes urbanos con el trazo alienador de una constelación de artistas. Son trazos que dibujan una órbita que imana la vista de cualquier espectador. Así luce majestuoso el Boulevard de la Sesena, una calle representativa para los ciderenses, porque atraviesa la parte céntrica del municipio, incluido el modernizado parque principal. Sus paredes develan color, identidad, sentido de pertenencia y vistosos ejemplares de flora y fauna que le han sido común a sus habitantes. Casi todos endémicos de El Romeral, una reserva ecológica que, por fortuna, aún subsiste en este sector del sur del Valle de Aburra. La estrella alumbra por su arte urbano y por su propuesta de intervención del espacio público, con un sentido de apropiación e identificación con sus ciudadanos que incluso está plasmado en su plan de desarrollo. Se llama Servicio de Espacio Público para la Biosidad, porque en eso se quiere convertir este municipio, al punto que ya impulsa en una primera etapa una intervención de 1.300 metros cuadrados y vienen otros 1.200 metros cuadrados para la segunda. Sin embargo, la intervención de murales se hará por estos cuatro años para concretar unas rutas turísticas específicas y culturales que queremos dentro del municipio. Son intervenciones en sectores específicos como las instituciones educativas, pues la del bulevar arranca en la Rafael Pombo, y termina en la Manuela Beltrán. Y se convierte en una galería a cielo abierto con el sello de artistas como Alejandro Paucar, Brian Sánchez, La Zorra, Leo II, Yap y Mariana Betancourt. Todos, como el homenaje a los Anacona, este que inmortaliza el Festival de Ancón o esta exposición de flora y fauna locales, son producciones co-creadas con la comunidad y con la identidad siderense. Lo que nosotros buscamos principalmente es la reactivación económica y la construcción de vocación turística del municipio. Son esas dos claves lo que tenemos con la romería. La idea con los murales es simplemente vincular la comunidad no solo en la co-creación, sino en el tema de la construcción para que ellos también se apropien, nos ayuden a cuidar y a promocionar los murales. Leo II y Yap, dos talentosos grafiteros, además de plasmar sus trazos en estas paredes, también fungieron como coordinadores artísticos de esta co-creación. Esas líneas no solo hicieron homenaje a la riqueza ecológica del Romeral, sino que acogieron los mitos que sobre estos animales han tejido sus habitantes para conservarlos en la memoria colectiva, algunos de ellos considerados en algún momento en extinción. Ahorita hubo un proceso que estuvo en peligro de extinción, de hecho estuvo extinto el tigrillo lanudo porque dejaron de verse bastante esos animales, pero por ahí aparecieron hace como cuatro años otra vez rastros y pues vestigios de que habían otra vez tigrillo lanudos en el área metropolitana. Inicialmente se vieron por allá en la loma del escobero por allá en Envigado, pero otra vez están como volviendo a aparecer. Bueno, el pájaro que yo pinté aquí en el parque se llama el Toche Pico de Plata, es un pájaro que avista mucho en la zona de la estrella, sobre todo pues como a los lados del Romeral y todo eso. Las especies nativas son muy importantes para la zona, aunque sean muy repetitivas en Antioquia, hay unas que se avistan más en un solo lugar como tal, ¿cierto? Entonces por eso lo quise sacar como acá, al parque, para que sea mucho más visible. Estos artistas con sus manos tejieron una manta de identidad y pertenencia que brilla desde la tierra y se refleja en la estrella. El mural que están viendo es un mural hecho por David Inche, otro muralista que ha pasado también por más que un muro. Está ubicado al lado del parque del artista aquí en Itagüí. Pero vamos a seguir en la estrella, porque no solamente la parte urbana de ese municipio del sur del Valle de la Urra está intervenida con arte urbano, sino la zona rural. Miremos. Este es el Meeting of the Styles, el encuentro de grafiteros más grande del planeta que se hace de manera itinerante por varias ciudades del mundo y donde se reúnen, en un festival de color, letras y caracteres, los mejores exponentes del arte urbano. Cuando el MoS, como se le conoce, llega a Colombia, casi siempre Bogotá es la sede, por ser la ciudad más grafitera de Colombia. Pero en esta ocasión, luego de superar las dificultades de la pandemia, escogió este inmenso mural de casi mil metros cuadrados del sector de la romería en la estrella. Al sur del Valle de Aburrá llegaron los mejores del mundo y se unieron en una sincronía de formas y letras con lo más representativo del arte urbano local. Del MoS, por su importancia, hablaremos luego en otro programa. Pero la idea de más que un muro es resaltar en lo que se ha convertido la estrella para el arte urbano. Con este festival, este municipio cierre un año en el que intervino casi 2.500 metros cuadrados con varias estrategias, entre ellas murales de gran formato, enmarcadas en su propuesta de servicio de espacio público para la biosidad, Zedvigo. Esos murales muestran una inmensa galería a cielo abierto, porque no solo aparecen imponentes en el casco urbano, sino y sobre todo en la zona rural. Como una forma de insertar en su población sentido de pertenencia por su arte, sus recursos naturales, su historia y el anhelo de convertirse en un referente turístico. En la estrella pintaron los mejores y los mejores dejaron en estas paredes parte de la historia que enorgullece a los cigerenses, como lo hizo el reconocido muralista Brian Sánchez con la fachada de la escuela Atanasio Girardot en La Tablaza. Tuve la oportunidad de participar en los talleres colaborativos y en la intervención artística que fue conjunta. Aquí trabajamos con dos artistas más y contamos la historia, la historia del origen de La Tablaza, cómo la madera era transportada a través del río para llegar a la ciudad. Yo lo que siempre hago es vincular la fauna al entorno de lo que se está haciendo y puse un Martín Pescador que era el ave que la gente recuerda cuando empiezo a pensar en la historia, en la historia del origen de esta zona de la estrella. Brian inmortalizó en una combinación de referentes del sector a un personaje visionario que muchos creían era producto del imaginario colectivo. Estamos hablando de un personaje que pensábamos que era imaginario, pero fue una persona que existió, él solo, que era un visionario que empezó a mirar cómo podía transportar la madera, cómo la llevaba a la ciudad y cómo la gente jugaba en el río con neumáticos y empezó a vincular eso y lo juntó para hacer, digamos, dinamizar la economía de la zona. Esta propuesta también quiere dejar huella de estos muralistas en las nuevas generaciones, quienes sirvieron de apoyo en todo el proceso de transformación del espacio público. El Crespo hoy se atreve a crear sus propias Wall Style y para demostrar lo aprendido participó también en el Meeting of Style. La verdad, yo no veía tanto negocio ahí, yo solo lo veía como un hobby o como algo que no... como algo más clandestino porque acá en La Estrella no se apoyaba a eso hasta que llegó el proyecto ser Zep Bio y se empezaron a ver esos murales gigantes y las calles como más coloridas, como con más vida. Entonces, así fue. El paso y las huellas de los mejores del mundo dejan a la estrella en un sitio al año. En medio de una constelación de formas, colores y volúmenes difícil de alcanzar. Recuerde, son 10 murales que les regaló el área metropolitana a los municipios del Valle de la Urrá con ocasión de su cumpleaños número 40. En este programa hicimos el barrido por el sur del Valle de la Urrá, pero igual el norte va a tener esta misma distinción. Ya les contaremos de qué se trata. Y recuerden también que estamos estrenando horario en más que un muro, domingo, 3 de la tarde. Por ahora, nos toca despedirnos y esperar que nos vuelvan a acompañar en un nuevo recorrido con lo mejor del arte urbano por todo el Valle de la Urrá. Chao, chao. Cuídense mucho. Chao.